Estamos muy pendientes del Rally Orbecame Isla de Tenerife, prueba puntuable para el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto y Campeonato también de España de Rally Vehículos Históricos. Ha sido un éxito el número de inscritos en ambos campeonatos. María Herrera está en el punto de partida en Santa Cruz de Tenerife. Cuéntanos María, muy buenos días. Buenos días, Fátima. Buenos días, Canarias. Pues estamos en el aparcamiento del Palmetún a partir de las 4 y cuarto de esta tarde. Desde este punto tendrá lugar esa salida del Rally Orbecame Isla de Tenerife, pero en poco más de media hora será ese momento de las verificaciones técnicas. Ya está todo preparado aquí en este parque que se ha montado en el centro de la capital tinerfeña y para acceder hemos necesitado pues esta pulsera acreditativa donde podemos leer más fuerte que el volcán. Y es pues en recuerdo lo que ha pasado en la isla de La Palma por esa erupción. Para poder acceder a este parque necesitamos esta pulsera que este año pues ha querido hacer ese homenaje a la isla de La Palma. Con nosotros se encuentra Adriana, que es una de las organizadoras de este evento y también la responsable de comunicación. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en directo. Y sí, este año hemos querido tener este pequeño homenaje con la isla de La Palma. Son varios equipos palmeros que han hecho un esfuerzo por estar con nosotros, como es Miguel Suárez, por ejemplo. Y también hay muchas personas que vienen a ayudarnos a la organización. No nos olvidamos de lo que está sucediendo en La Palma. Y bueno, pues nuestro pequeño homenaje va en forma de la pulsera de acreditación. Lo importante es lo que vamos a tener por delante, Adriana, el fin de semana. Empezamos con esas pruebas. Son dos etapas y 107 kilómetros, ¿no? Tramos cronometrados. Efectivamente. En la tarde de hoy los vehículos se van a dirigir al norte de la isla. Habrá dos tramos cronometrados. Es el tramo de las medianías Palo Blanco y el tramo de Ico del Alto, La Guancha. Y mañana nos vamos hacia la zona sur de la isla. Haremos Los Loro, el tramo de Fasnia, Arico. Un importante regrupamiento en el puertito de Wimar, donde se pueden acercar todos los aficionados y aficionadas a ver los coches de cerca. Y terminaremos con el tramo de Cuesta a las Tablas. Un tramo mítico, tan mítico, como los vehículos históricos que este año por primera vez están aquí en Tenerife. Tenemos ese campeonato regional para el que puntúa, que es Rally de Asfalto. Y, importante decías, que es la novedad ese campeonato nacional de vehículos históricos. Efectivamente, tenemos el campeonato de Canarias de Rally de Asfalto, que como estamos viendo, Luis Monzón ahora mismo va tercero en el campeonato. Es importante los puntos que pueda sumar en esta prueba. También estará Miguel Suárez, que no se lo va a poner nada fácil. Está segundo, primero, es Enrique Cruz, que ha descartado la prueba. Son importantes los puntos que cojan tanto Luis Monzón como Miguel Suárez, pero también los históricos. Campeonatos de España de vehículos históricos. Es toda una novedad traer el campeonato hasta aquí. Y, bueno, han venido más de una docena de equipos de penínsulas con sus trailers, como vemos en las imágenes, para estar presentes. Y, bueno, es un movimiento económico para la isla muy importante y un movimiento también turístico. Importante también es ese éxito que han tenido la participación y representación femenina. En este caso vemos el box de Emma Falcón, que ahora es team manager. Efectivamente, Emma Falcón, que no deja de ser también pilota de rally, ahora tiene una nueva faceta como team manager. Ha fundado el equipo Sport U en Canarias, va a salir con dos unidades. En este caso, pues el coche de Emma lo va a pilotar Francisco López, que viene de penínsulas, un piloto. Y va a salir con otro coche que se va a estrenar por primera vez aquí en Tenerife, que es el Opel Corsa Rally 4, que lo va a llevar un piloto de aquí de Tenerife. Además, un piloto al que le auguramos un gran futuro, que es Giovanni Fariña. Así que, mujeres, mira, vamos a tener 17 mujeres por primera vez en puestos de mando. Eso es importantísimo. El rally de Tenerife siempre tiene este tipo de acciones para visibilizar a la mujer. Para nada es un deporte machista, es un deporte igualitario, pero sí queremos ser cada vez más mujeres, más niñas, que se acerquen a nuestro deporte y que vean que no solo se puede competir como pilotas o como copilotas, sino también en la parte de estamento. Tenemos directoras de carrera, jefas de seguridad, jefas médicas, jefas de comunicación, cronometradoras, más de 50 personas de mujeres en el dispositivo de seguridad. Muchas gracias, Adriana. También te tenemos a ti como responsable de comunicación y de la organización. Muchísimas gracias a ustedes, que disfruten todos de la carrera y no se olviden. Distancia, mascarilla y gel de mano. Muy importante, Fátima. Nos quedamos con esa recomendación. Quieren destacar la participación de la mujer, cada vez son más en este Rally Isla de Tenerife, que recordamos comienza esta tarde a las 4 y cuarto y en nada, un poco más de media hora, esas verificaciones técnicas. Bueno María, pues poco a poco, como dices y como nos contaba Adriana, también logrando esa igualdad. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días.